No queremos que coman entre comidas, es desayuno, almuerzo y cenas. Pueden ser tres comidas al día para los niños, pero no es bueno entre comidas porque la digestión toma mucha energía y cuando se juntan varias comidas, el aparato digestivo nunca descansa. Y se va a sentir uno muy enfermo, muy desgastado, que va a gastar mucha energía porque se va a unir el desayuno, por ejemplo, con el almuerzo. Una vez que se unen los dos, ahora depender de los síntomas. Algunas personas que todos sus síntomas se desaparecen en dos meses, entonces pueden introducir los otros alimentos, otras nueces, pueden introducir todas las legumbres, pueden introducir todas.